La Cárcel 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 Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego. En un caballo de hierro, viejo esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad. Levantadas para siempre, cayeron mártires, patria, mi nerva, María Teresa. 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 Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte, seguía a las tres hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas, para levantarse luego. En un caballo de hierro, viajó esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad. Levantadas para siempre, cayeron mártires, patria, mi nerva, María Teresa, patria, mi nerva. María Teresa, patria, mi nerva, María Teresa, patria, mi nerva, María Teresa. Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte, seguía a las tres hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas, para levantarse luego. El jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad. Levantadas para siempre, cayeron mártires, patria, mi nerva, María Teresa, patria, mi nerva. María Teresa, patria, mi nerva, María Teresa, patria, mi nerva, María Teresa. Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte, seguía a las tres hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas, para levantarse luego. El jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad. Levantadas para siempre, cayeron mártires, patria, mi nerva, María Teresa, patria, mi nerva. María Teresa, patria, mi nerva, María Teresa. Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte, seguía a las tres hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas, para levantarse luego. En un caballo de hielo. En un caballo de hielo.